Si no quiero ser quien soy contigo, no me dejes caminar perdido Faltan mil palabras para hablar de ti Sobran mil motivos pero no me atrevo A decirte todo lo que siento Solo de mirarte se me escapa el aire Solo de pensar en ti sale el alma de mi cuerpo Solo quiero ser quien soy contigo, no me dejes caminar perdido Sálvame del miedo, dale a mi razón sentido Solo quiero ser quien soy contigo, cuida de este amor recién nacido Concedido sin pecado, con la bendición Faltan mil palabras para hablar de ti Sobran mil razones pero no me atrevo No me atrevo a decirte todo lo que eres No me atrevo a decirte todo lo que eres para mí Todo te daría por un pierdo No me atrevo a decirte todo lo que eres para mí No me atrevo a decirte todo lo que eres para mí Concedido sin pecado, no me atrevo a decirte todo lo que eres para mí No me atrevo a decirte todo lo que eres para mí Solo quiero ser quien soy contigo, no me dejes caminar perdido Sálvame del miedo, llévame contigo hacia lo divino Solo quiero ser quien soy contigo, cuida de este amor en el que he nacido Concedido sin percado, solo quiero ser, solo me dejes caminar perdido Quiero amanecer, amanecer contigo, contigo, contigo Solo quiero ser quien soy contigo